Y recuerdo que aquí teníamos los hongos y que están aquí también los langostinos preparados. Le he echado un chorrito de nata. Y con esto ya estamos creando una nata, estamos creando una cremita de foie. Luego subiremos el vídeo a la web de Bilbao de Gusta, por si acaso alguien quiere cogerlo como buena idea para las navidades, pues que lo tenga en cuenta y vendrá muy bien. Entonces ahora mismo para coger pan, empezar y no parar. ¡Qué rico! Bueno, vamos a ver la textura del arroz. Vale, ya estamos viendo. ¿Cómo sabemos que la textura es la buena? Como al mover por aquí, si se empieza a mover por la otra parte, entonces quiere decir que estoy consiguiendo la textura. Que ya está todo compacto y que se mueve ya en bloque, ¿no? Eso es. Bien. Ahora solo me falta echarle las setas, los langostinos, el queso. Ahora es el momento de echarle todos los condimentos. Echarle un poquito más de sal. Sí. He traído sal en escamas. Seleccia. Un poquito más de sal. Un chorrito de nata le voy a echar. Las setas. Langostinos. Y los langostinos crudos. O sea, ya cocidos, sí. Cocidos, sí. Por eso lo he hecho al final. Ajá. Todo el producto que se echa al final. Para que justo con el calor se... Eso, se acabe de hacer, pero justo en el último momento. Y ahora solamente me falta el queso. Ya cuando eche el queso me va a quedar la textura compacta. Y el queso es este que tienes aquí, ¿verdad? Un cuatro quesos, sí. Cualquier queso para pizzas. Un cuatro quesos. Que nos guste. El tema de los quesos también a criterio particular. Al que le guste un parmesano o un quesito así italiano rico. Le he hecho tres pizquitas. Como tres cucharadas grandes de queso. Ahora con el mismo calor se va fundiendo todo. Sí. Ya estabas pensando en la foto. Claro, hay que pensar en la cosa visual. En la presentación del plato. Efectivamente. Estás untando la salsa en las tostadas. Efectivamente. Pero solamente una... Una parte central. La parte central. Una línea. Ahí. Y esto lo voy extendiendo un poquito. Voy colocando los costrones en un lateral del plato. A veces hay otros productos que nos pueden ayudar en las presentaciones. Y le ponemos un listoncito con la parte naranja. Efectivamente. Para darle un toquecito de color. Para adornar. Sí. Mejor sabrá. Sí. Qué pena que la radio no se pueda oír. Bueno, oír sí. Que no se pueda oler. Porque huele de maravilla. Muy bien. Que se integre un poquito hasta tocar los panes. Ya tendríamos... Voy a poner otra decoración por arriba. Y nuestro plato casi, casi está listo. Y ahora solo falta que saque el móvil y le saque una foto. Que es lo que hacemos todos ahora con los platos. Gracias. Gracias.